No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río. Imaginé un final distinto a los demás, seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Dice aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Separa el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara, tú y yo, tú y yo. Quemaremos la soledad, quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Yo tengo una vida para amar. Yo tengo una vida para amar, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. Si quieres, pasa adentro. Si no te vas, pasa adentro. Si no te vas, pasa adentro. Si no te vas, pasa adentro. Gracias.